Debido a las obras de la línea 3 del cablebus, fueron cerrados dos carriles de Constituyentes, lo que ocasiona caos que colapsa la vialidad todo el día. Desde la mañana del 27 de noviembre, dos de los carriles laterales de Constituyentes en dirección a Santa Fe, entre las calles 8 de Septiembre y General José María Mendivil, fueron cerrados para dar paso a una grúa mecánica a un costado del bosque de Chapultepec. Debido a esta reducción, uno de los carriles contrarios de la avenida en dirección al centro de la capital del país fue habilitado como reversible, por lo que la circulación de ambos lados se encuentra afectada. Cientos de vehículos se amontonan y crean largas filas en este cuello de botella. En la zona hay presencia de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y trabajadores de la obra que apoyan agilizar el paso, pero para los conductores no parece suficiente, pues denuncian que dicho colapso puede derivar en un accidente grave. Del lado de Constituyentes en dirección al centro, se ha reducido un carril más desde la mañana del 28 de noviembre, a causa de estudios geofísicos del suelo en busca de minas, según comentaron trabajadores de la obra, por lo que fueron colocadas varillas y se realizaron perforaciones en la vía. Debido a esto, hay aproximadamente 200 metros en este sentido de la vialidad, donde los conductores solamente tienen un carril para circular, mientras que en el otro sentido los automovilistas cuentan con dos carriles desde este punto hasta la intersección entre Constituyentes y Paseo de la Reforma, que es un tramo de aproximadamente 8 kilómetros. A esto se suma la alta afluencia de vehículos, camiones de carga y las decenas de trabajadores operando desde temprano hasta la noche, lo que lo convierte en un verdadero desastre, acusan los vecinos, quienes se quejan de que están encerrados. No pueden entrar ni salir de sus casas por varillas que están clavadas en algunas zonas. Desde las 12 horas hasta aproximadamente las 2 de la tarde, la circulación en la avenida Constituyentes es relativamente fluida, ya que no hay gran número de automóviles circulando. No es hasta pasadas las 3 de la tarde que el embotellamiento empeora, con conductores pitándose unos a los otros, grandes camiones de carga circulando en angostos carriles y largas filas de vehículos que buscan incorporarse a alguno de los pocos carriles habilitados. Los vecinos afirmaron que esta desviación de los carriles tiene previsto durar al menos seis semanas, según fueron informados por trabajadores de la obra.